La nota de Eva Rueda, 9.46, los desequilibrios ya han quitado alguna décima y pasamos ya a Bárbara Tursic de Yugoslavia, su mejor ejercicio sea quizás el suelo, evidentemente la barra no lo es, o por lo menos ahora en la entrada no lo ha demostrado. Quedó en la posición número 132 en el campeonato del mundo, segundo, segunda caída, esto va a quitarle muchas, muchas plazas en la clasificación final. Era la cifraza que indicábamos que junto a la belga Isabela D'Amico, eran las dos candidatas a los dos últimos puertos, y desde luego la barra de equilibrio se está probando con ella, la moral debe ser bajísima, la pobre chica ya tiene una penalización máxima, tiene tres penalizaciones máximas, si termina en el ejercicio es por coraje, porque el desánimo tiene que ser muy grande. y todavía se atreve a hacer otra dificultad acrobática que podía haber supuesto otra caída. Esos aplausos son para ella, el público la está animando porque ve que se está recuperando poco a poco, cada vez se está tomando más confianza, y ya tiene el ejercicio terminado con esta salida de doble mortal. Gracias.